Por eso te vas a besar, que tu no es futuro uno de la roca sin rato en el corazón, si lo que quieres es pegarte como te tengo, no te vas a hacer ver bailar en ese rito, tu no te vas a pensar en tu lugar que no hay en el mundo, que no hay en el mundo, que no hay en el mundo, que no hay en la sensación que no hay en el mundo, que no hay en su vida, que no hay en el mundo, que no hay en el mundo Bueno, yo soy la de la ambas, si la que me sigue vamos a usar ¿Tú sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 ¡Suscríbete! 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 No lo trates, no, no me trates de mirar Sé que tú tienes que hablar, que tú tienes que hablar No lo trates, no, no me trates de mirar No te acceder, no, no te acceder te ganowy No lo trates, no, no me trates de mirar ¡Gracias! ¡Gracias!